Argentina en noticias. Aumentaron un 25% las salidas de micros y aviones por el fin de semana largo. Desde la terminal de retiro las compañías de ómnibus incrementaron sus servicios mientras que desde Aeroparque, los vuelos de Aerolíneas y Austral están colmados en su totalidad. Según la Cámara Argentina de Turismo y el Ministerio de Turismo de la Nación, las reservas hoteleras rondarán el 80% y se generará un movimiento de dinero superior a los 370 millones de pesos. La Presidenta lanzó la nueva etapa del plan de viviendas Procrear. Cristina Fernández puso en marcha el segmento del programa dirigido a los grupos familiares que no tienen terreno donde construir. Para ello firmó acuerdos con cinco provincias y seis intendencias para destinar terrenos fiscales a la construcción de viviendas familiares. Hasta ahora los sorteos es para todas aquellas personas que tenían terreno. A partir de ahora, a partir de los acuerdos que hemos celebrado con intendentes y gobernadores, comienza también el proceso de adjudicación para aquellos ciudadanos y ciudadanas que no tienen terreno y que significa, nada más ni nada menos, como lo decía recién el corto que vimos, la posibilidad de llegar a tu casa. La venta de electrodomésticos creció en junio el 26,5% interanual. El INDEC informó que las ventas sumaron casi 2.000 millones de pesos, mientras que la jurisdicción que mostró mayor crecimiento fue la denominada Resto del País con el 44%. Le siguen los 24 partidos de la provincia de Buenos Aires con el 35% y la ciudad de Buenos Aires con el 21% de crecimiento en la comercialización de electrodomésticos.